Hola amigos, me llamo esta aspiradora inalámbrica de la marca DENKE es una aspiradora de gama alta se puede utilizar tanto de pie como de forma manual es decir, con el tubo largo para limpiar de pie el suelo o con el tubito corto para limpiar los asientos o los sofás alcanza una potencia máxima en el modo de potencia más elevado de 17000 PA es una auténtica pasada vamos a ir sacando todo y lo vamos a hacer este es el tubo largo este es el lazador principal para aspirar las alfombras y los sofás tiene aquí una escubilla para ir haciendo así para limpiar los asientos de los coches recomiendo utilizar el otro está por aquí este para las alquinas y para los asientos hacemos así así y le damos así se queda todo perfecto esto vamos a ver qué es esto vamos a ver qué es esto se ha caído tornillos tornillos es para soporte de pared para dejar la aspiradora colgada en la pared es muy útil eso es muy útil aquí aquí ya ancha igual que el de la gasolinera el de la máquina de 1 euro con las instrucciones con la tarjeta de garantía muy bien presentado aquí dentro de este sobre si tenemos caso de una boda usamos el sobre para meter la monta lo más importante lo más importante la aspiradora como ven diseño muy atractivo y elegante pesa muy poco así que es bueno ya que cuando estamos utilizándolo durante un rato no nos va a cansar la mano un golpe modo normal dos modo duro vamos una auténtica pasada y se desmonta muy fácilmente aquí tendría el polvo lo podemos quitar de esa forma o si no también se puede abrir la tapa por aquí abajo y no hace falta ni que la abramos hacemos así y se cae todo el polvo para cambiar el filtro voy a montarla con el palo largo y voy a enseñaros como se usa y voy a enseñar con el del sonido yo es que es que que lo Gracias por ver el video.